Este es el bolso naturalista, una caja de herramientas que creamos junto a la bióloga del museo para poder explorar nuestro entorno. Cada bolso cuenta con una bitácora y un lápiz para registrar lo que observamos y hacer ejercicios que nos ayudarán a ser mejores naturalistas. Una lupa para poder ver cada detalle que nos rodea. Un tubo falcón y una bolsa biodegradable para obtener muestras, siempre teniendo cuidado y respetando a todas las especies. Otro tubo falcón que contiene semillas y las especificaciones de la especie que contiene, para que podamos plantar en nuestros territorios. Un mapa que nos permitirá cartografiar nuestro entorno personal. Y un fanzine sobre semillas para que podamos comprender y resguardar el patrimonio que significan las semillas nativas. Con este bolso podremos practicar y registrar todo aquello que nos rodea para ser verdaderos exploradores naturalistas. ¡Gracias! ¡Gracias!